Y estos son 5 idols que saldaron la deuda de sus padres después de convertirse en idols. 1. Harry de Girls Day. Harry debutó en 2010 en una edad temprana. Creció con ambos padres que tenían que trabajar debido a las dificultades de finanzas familiares. Gracias a su arduo trabajo logró comprar un apartamento donde podría vivir cómodamente con toda su familia. Incluso compró un coche de lujo para su padre. 2. IU. IU creció en un entorno difícil y su abuela se convirtió en su principal cuidadora debido a que sus padres tenían que trabajar. Una vez también compartió que dormía en una habitación infestada de cucarachas debido a circunstancias financieras. Su madre había filmado como gerente de alguien que despegó, lo que le obligó a asumir las deudas de manera injusta. Después de que su carrera despegara en 2010 con Good Day, saltó al estrellato y pagó las deudas de su familia. 3. Zico. Zico también pagó las deudas de su familia con sus altos ingresos. Después de su apogeo ganó algunos miles de millones de wands. Solo para revelar que lo había gastado todo tratando de pagar las deudas de su familia. Compartió que se sentía agradecido con sus padres que habían hecho todo lo posible para dejarlo hacer lo que quisiera y lograr sus sueños a pesar de las difíciles circunstancias financieras. 4. Chungha. Chungha también se reveló como una hija filial cuando anunció en 2019 que había pagado sus deudas familiares recientemente. Chungha compartió que aparte de eso, su madre no usaba el dinero que le daba Chungha. Lo que hace que Chungha le regale a su madre un bolso de lujo. 5. Yeo Kwon. El negocio de los padres de Yeo Kwon se había ido por el desagüe y toda su familia tuvo que mudarse a una habitación en el sótano. Su madre fue molestada por usureros e incluso resultó herida en una pelea. Trabajó duro en programas de variedades después de su debut y pagó las deudas de su familia con su primer comercial. También le regaló a su madre un apartamento a su nombre. 6. June Eunji de Aping. La vocalista principal gastó sus ahorros que había reunido durante tres años después de su debut para pagar las deudas de su familia. Incluso una vez reveló en una entrevista que su momento más feliz en la vida fue cuando pagó todas las deudas de su familia. Incluso preparó un festín para su madre mientras le entregaba la libreta de ahorros que contenía en los fondos.